Otra vez barriendo plazos rotos Otra vez que salgo y me coloco Tres rayas sobre tu foto y yo Hablando con tu contestador Estoy borracho en un party Con miñeri fumando uno de Meri No hay bucari ni tampoco un Ferrari Pero esto parece una peli Soy el actor principal Al que estos quieren matar Pero siempre gana y si pierde da igual Es un maldito animal Un hijo de la ruina Que los platos rotos le ha tocado pagar Y ahora estos platos rotos que lo barre No sé si soy culpable en realidad ¿Quién de nosotros se hace responsable? Ninguno de los dos dice la verdad Y ahora estos platos rotos que lo barre No sé si soy culpable en realidad ¿Quién de nosotros se hace responsable? Ninguno de los dos dice la verdad Estaba en la barra pidiendo de beber Y recuerdo que te besé Debió ser el MD Pinchaba Richie o Amelie Lenz Entre el humo y las luces me enredé Oye baby, tú eres TNT Dime que esto es para siempre Miénteme Puse la mano en el fuego y me quemé Y ahora solo sé Que tengo la cara desencajada Y mañana no voy a tener ganas Ni de sonreír Como una daga que se me clava en el alma Y es que tu mirada es demasiado pa' mí Y ahora estos platos rotos que lo barre No sé si soy culpable en realidad ¿Quién de nosotros se hace responsable? Ninguno de los dos dice la verdad Y ahora estos platos rotos que lo barre No sé si soy culpable en realidad ¿Quién de nosotros se hace responsable? Ninguno de los dos dice la verdad Sabes que me encanta jugar con fuego Bebo demasiado y hago lo que no debo Estrella el Vima, me compré uno nuevo Porque es este jugador, pero ama como juego No a mí te lo juro, soy un perro callejero Tengo el corazón abajo cero Pero no puedo estar sin ti Vamos a perdernos por Madrid Y olvidarnos de todo Como si estuviéramos solos ¿O no? Y es que cuando estoy contigo me duele menos Y como jodo todo lo que toco Quédate la foto, los platos rotos Y es que estoy tan loco, tan loco por ti Y ahora estos platos rotos que lo barre No sé si soy culpable en realidad ¿Quién de nosotros se hace responsable? Ninguno de los dos dice la verdad Y ahora estos platos rotos que lo barre No sé si soy culpable en realidad ¿Quién de nosotros se hace responsable? Ninguno de los dos dice la verdad No sé si hay mil que部分 en realidad No sé si pasabas' No sé si la verdad No no sé si que la verdad No sé si la verdad No sé si la verdad No sé si la verdad Gracias por ver el video.